El informático Bien, porque precisamente en horas de la tarde se presentó un incendio estructural de enormes proporciones en el barrio Patio Bonito Alto de la ciudad de Armenía. Cinco viviendas hasta el momento han sido afectadas producto de las llamas en operativos que además viene realizando, operativos de control para controlar las llamas por parte de la policía, el cuerpo de bomberos oficiales de Armenía igualmente, han dicho que miembros de la Cruz Roja así como bomberos de Montenegro y otras localidades pues están tratando de apagar las llamas en este sector. Ahí se ve como las familias precisamente están ayudando con la fuerza pública a controlar el incendio, tratando de sacar lo poco que les queda además de sus pertenencias. Vamos a estar ampliando esta información mañana con la administración municipal, con la OMGER en la capital del departamento del Quindío para conocer la cifra oficial de cuántas viviendas se vieron comprometidas por este incendio estructural de enormes proporciones. Repetimos nuevamente en el barrio Patio Bonito Alto de la capital del departamento del Quindío, donde han arribado además diferentes hombres o miembros de los cuerpos de bomberos oficiales de Calarca y Montenegro. Bien, y hablamos precisamente el día de hoy con el director o más bien el gerente de la empresa Proyecta, ha dicho que el gobierno nacional ha liberado o ha entregado más bien el decreto para liberar los recursos... ...del sistema nacional de regalías que serán invertidos en la construcción... ...de dos escenarios que serán empleados para los Juegos Deportivos Nacionales. Esta mañana dialogamos con el gerente de Proyecta en la Asamblea Departamental, Lucas Jaramillo. Esto dice al respecto. ¿El tema de las piscinas prefabricadas, ¿se sigue con él? Claro que sí. Esa fue una medida que se tomó desde lo técnico y que va a garantizar el cumplimiento de la instalación de las piscinas antes de la fecha máxima para Juegos Nacionales. Bien, el gerente de Proyecta hablando precisamente de cómo se va a construir el complejo acuático que va a contar con piscinas prefabricadas. Ahorita sí vamos con el gerente de Proyecta, quien habló sobre la determinación del gobierno nacional de liberar los recursos a través del decreto 0336, que permite a la administración municipal poner en página los pliegos de contratación y buscar una empresa que construya el complejo acuático y la otra obra que le compete al gobierno de Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas. El gobierno nacional liberó a través del decreto 036 el cierre presupuestal de los recursos del Sistema General de Regalías, rubros con los que la administración seccional iniciará el proceso de selección y contratación para la construcción de los dos escenarios deportivos que le competen a la administración departamental para los Juegos Deportivos Nacionales 2023. Realmente quiero comunicarle a tan importante medio y a todos los que nos escuchan que el día de ayer efectivamente el gobierno nacional nos expidió el decreto de liberación de recursos con el cierre presupuestal de los recursos de regalías. Lo que sigue es la publicación de los procesos de selección del complejo acuático y del Coliseo Multideportes. En la tarde de hoy esperamos publicar el proceso de selección del Coliseo con quien ya contamos con todos los requisitos precontractuales necesarios como son la licencia de construcción y el respectivo CDP que garantiza el recurso del escenario. El anuncio lo hizo el gerente de la empresa Proyecta Lucas Jaramillo quien aseguró que el gobierno nacional remitió el decreto el pasado 16 de marzo con el respectivo cierre presupuestal. Pero sería a más tardar el 15 de abril. De ahí estaríamos corriendo los términos contractuales para poder ejecutar obras para el 15 de noviembre plazo máximo para cumplir con Juegos Nacionales. Pero es muy importante y muy importante la pregunta que usted me hace porque tenemos que tomar medidas del orden técnico que nos permita darle instrucción a los contratistas de que ejecuten obras funcionales en aras de poder cumplir con Juegos Nacionales. Habrán obras accesorias como son las obras de urbanismo que podrían ser terminadas por fuera del 15 de noviembre y que no son obligatorias para el cumplimiento de los Juegos Nacionales. Asimismo la exigencia de un doble turno que permita trabajar 24 y 7 en estas obras y así poder cumplir con las exigencias de los Juegos Nacionales. La fecha cero para el inicio de las obras según el gobierno del Quindío como plazo máximo sería el 15 de abril y los trabajos se van a realizar a doble turno para poderle cumplir al país con los Juegos Deportivos y Paranacionales 2023. Muy bien, vamos con Jorge Castaño, nuestro periodista quien dialogó el día de hoy en la Asamblea Departamental con el diputado liberal Jorge Hernán Gutiérrez Arbeláez y la proposición que hizo el cabildante a la Asamblea para que sean citados los cuatro candidatos a rector de la Universidad del Quindío. Pero precisamente hoy se canceló este debate en el ambiente académico, en la Alma Mater. Tres de los candidatos no asistieron al debate, pero será que van a hacer caso omiso a la Asamblea Departamental que de alguna manera prueba parte de los presupuestos dentro de la regionalización para la Universidad del Quindío. Jorge, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué dice precisamente el diputado? ¿Y qué se sabe de este debate en la Asamblea del Quindío? Bienvenidos, los invito en los próximos minutos para que junto al señor diputado del departamento del Quindío Jorge Hernán Gutiérrez Arbeláez, Partido Liberal, nos cuente la proposición que va a hacer para invitar a los candidatos a la rectoría de la Universidad del Quindío. Sí, Jorge, a ver, muy buenos días. En un acto de responsabilidad, la Asamblea Departamental y siendo este el escenario de la democracia, queremos invitar para escuchar las propuestas de cada uno de los candidatos que quieren aspirar a ser rector de la Universidad del Quindío, donde la idea es brindarles un espacio de 15 minutos para que brevemente nos cuenten cuáles son cada una de sus propuestas. Pues aquí también hay algunos interrogantes, pues usted bien sabe que aquí del departamento también se le giran unos dineros a la Universidad del Quindío. A veces quedamos cortos en las explicaciones que da la Universidad con respecto a las obras que se vienen invirtiendo con dinero que hace parte también del gobierno departamental. Se han hecho algunas propuestas, por ejemplo, ahora con el tema de la estampilla por universidad para que se incluyeran unos recursos, pero pues ha sido un poco complejo obtener información de cuenta del rector y pues son los compromisos que se deben de adquirir. Además, pues porque ha llamado mucho la atención algunas denuncias por falta de garantías en los foros, algunas denuncias porque se ha manifestado desde hace más de un año, dicen, ya sabemos quién es el próximo rector. Entonces, pues esta es la oportunidad que en este escenario expresen todas las inconformidades y la idea también es invitar a los organismos de control para que de primera mano conozcan cuáles son las denuncias y pues obviamente también toda la comunidad estudiantil. Escuchaba yo a algunos de los candidatos donde decían de que era muy limitada la participación donde ellos les han organizado los foros. Pues aquí pienso que se va a tener la oportunidad, a pesar del espacio tan pequeño, si se hace la transmisión se pueden hacer preguntas a través del Facebook Live, del chat y se le harían las preguntas de manera directa a cada uno de los candidatos también. Señor diputado, deberíamos también incluir en esa proposición la invitación al presidente del Consejo Superior, que es el gobernador del departamento. Sí, sería muy conveniente, sin embargo, pues hay que ponerlo a consideración aquí a los diputados. Por lo pronto serían los cuatro candidatos, los organismos de control que nos quieran acompañar, pues porque de eso se trata, de que si hay algún inconformismo, pues que de una vez lo expresen para que las elecciones sean lo más transparente y más objetiva que pueda suceder acá en el departamento por el bien del departamento y por el bien de la universidad. Bueno, preocupa porque parece ser que es una elección ya ganada de antemano. Pues hombre, eso es lo que debemos de escuchar, sí hay muchos rumores y pues sí es muy preocupante esa situación, por eso hay que traerlos para que expresen todos los inconformismos. Diputado, muy amable. A usted Jorge, muchas gracias. Desde el recinto de la asamblea del departamento del Quindío, esta es una información para que ustedes la puedan escuchar y ver y ya llegamos con más de las mismas. Muy bien, inició la precampaña porque solo hasta el mes de noviembre se conocerá el nombre del nuevo rector que lo define el Consejo Superior y el Tristamentario de la Universidad del Quindío, que además, pues dentro de los próximos días va a realizar una consulta interna con los estudiantes para lógicamente definir de estos candidatos cuáles irán a la contienda. Esto lo definen básicamente los estudiantes, pero la elección final la tienen, o más bien la palabra final la tienen los representantes del Consejo Superior. Hablamos con el secretario de Gobierno de Armenia, Andrés Puitrago Moncaliano, sobre los operativos a las chatarrerías en Armenia, por qué las vienen realizando y por qué durante la presente semana se realizó el cierre de cuatro establecimientos comerciales en la capital del Quindío. Aquí les contamos. Continúan los operativos de control a las chatarrerías de Armenia por parte de la Secretaría de Gobierno y Convivencia, dependencia que en la última semana determinó el cierre de cuatro establecimientos de comercio dedicados a la compra y venta de chatarra. Las obras de inspección, vigilancia y control que estamos realizando desde la Secretaría de Gobierno y Convivencia y desde la Alcaldía de Armenia hacemos revisión de los diferentes establecimientos que se dedican a la compra y venta de elementos usados y chatarrerías, digamos, de una manera un poco más específica. ¿Por qué hacemos la revisión constante de las chatarrerías en la ciudad de Armenia? Porque muchas de ellas nos hemos encontrado que trabajan 24 horas, porque muchas de ellas compran en altas horas de la madrugada y porque desafortunadamente muchas de ellas están comprando elementos a las personas que están en situación de calle. Sin embargo, tenemos obviamente indicios sobre que muchos de los hurtos que se presentan en establecimientos tanto públicos como privados. Según la Administración Municipal, esta medida se toma debido a que algunos establecimientos comerciales dedicados a la venta de chatarra vienen realizando, al parecer, compras ilegales. Pues desafortunadamente son personas que están en situación de calle y por eso venimos haciendo una revisión constante en este sector. Defendemos y aplaudimos la labor de los recolectores primarios, de los recuperadores primarios y pues nos parece una labor fundamental para la economía circular y para el medio ambiente, pero no apoyamos de ninguna manera la compra de elementos hurtados, por eso venimos haciendo revisión. Esta semana en una de las revisiones que estábamos haciendo entraron funcionarios con vestimenta o con prendas de una empresa de energía donde desafortunadamente llegaron a vender un cable mientras nosotros estábamos realizando un operativo. Obviamente esto fue reportado a la empresa y la empresa tomó las medidas correctivas, pero también es... Los cierres de los establecimientos comerciales que compran chatarra en Armenia se han dado en el sector de la calle 50, la carrera 18, el barrio Villa Alejandra y un taller de motos en el barrio La Unión, Alex Morales, CNS Noticias. Muy bien, calle 21, calle 50, sector del CAN, sector de Patio Bonito y el terminal de transportes de Armenia donde se han realizado estos sellamientos preventivos a chatarrerías por posibles compras ilegales. Vamos a comerciales, pero volvemos con la información. Para crear oportunidades y tener la capacidad de conquistar metas Para aprovechar tu talento y seguir construyendo nuestra región Nos transformamos constantemente para continuar acompañándote en tu formación personal y académica Somos Uniquindianos para toda la vida Hacer un posgrado en la Uniquindí hoy es toda una realidad 10 más 10 10% de descuento si eres graduado Uniquindiano y 10% de descuento si sufragaste en las pasadas votaciones Inscríbete en este 20-23-1 Informes e inscripciones aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Somos un lugar de resignificación de saberes, desde lo manual, lo práctico, lo artesanal, lo artístico, lo comercial, lo natural, pero sobre todo desde lo elemental, la tierra. Somos la idea eterna de que sin campo no hay, ni ahora nunca, una ciudad. ¡Aaah! Frenalco Quindío recibió en acto protocolario el certificado otorgado por Icontec en sistema de gestión basura cero, convirtiéndose en la primera caja de Colombia en obtener este sello. Es un proceso que iniciamos ya hace cinco años, convocados por la Organización de Naciones Unidas en su agenda 2030, donde hace una invitación a todos los gobiernos y entidades de alinearnos con los 17 ODS, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, las 158 metas de los mismos. El directivo afirmó que este reconocimiento es el resultado de un trabajo articulado que se inició al interior de la organización con la capacitación de personal. Poco a poco hemos iniciado un proceso de socialización y sensibilización de todos nuestros trabajadores y es así como hoy nosotros en lo que es sostenibilidad alimentaria, el año pasado dejamos de llevar 78 toneladas al relleno sanitario municipal. Mediante la utilización de las composteras, la entidad está ahorrándose 76 millones al año por ese buen aprovechamiento de los residuos que está permitiendo que a los rellenos sanitarios no vaya la totalidad de la basura que se genera y que estos elementos sirvan como abono para las plantas del Parque Soledén. Bien, y con un marcador final de un gol por cero, Droguería Superunidas se coronó campeón del tradicional torneo de veteranos del barrio Ciudad Dorada en Armenia, frente a Credilayer, que en esta oportunidad serán los subcampeones. La información deportiva gracias a Survisión Noticias. El Onceno de Droguería Superunidas se coronó por primera vez campeón del torneo de fútbol en Ciudad Dorada, gracias a su triunfo por la mínima deferencia ante el conjunto de Credilayer. La verdad fue un torneo difícil, complicado, mucho nivel, cada vez hay más nivel y gracias a Dios quedamos campeones, muy felices. Partido complicado, muy bueno, un gran rival, excelentes jugadores, hicimos un partido táctico y defendimos el gol siempre hasta el final. Es una cancha muy importante y se han visto jugadores de muy buena talla, jugadores profesionales como John Valencia, como Fabián Morales, como Julio Valencia, como Robinson Rojas y ha dado cosas muy buenas. Estamos felices por este triunfo porque somos campeones y Drogas Unidas se lo merecía. El partido digno de una final fue intensamente disfrutado y agradable para la retina de los aficionados que en una gran cantidad colmaron las tribunas. Lo catalogó como el mejor torneo que hay acá en el Quindío. Para mí este torneo debería llamarse Champion JJ Sierra porque mueve mucha gente. Mi amigo Sierra es muy organizado, a mi gran amigo Wilson le gusta la organización, entonces por eso estamos comprometidos con este torneo. Y no, excelente, excelente torneo. Fue una tarde de sol y de una verdadera fiesta de fútbol aficionado, lo que se vivió en este fin de semana en la cancha del barrio Ciudad Dorada en Armenia. Muy bien, vamos a Alcalá, en el departamento del Valle del Cauca, en el norte del Valle del Cauca, vecinos del departamento del Quindío. El noveno carnaval que se va a realizar en esta región del país, Julián García, con el informe. En el municipio de Alcalá, en el departamento del Valle, se realizará el noveno carnaval del agua. El evento es organizado por el acueducto rural de esta localidad. Se busca crear conciencia para la conservación de la subcuenca Los Ángeles. Le mando a toda la comunidad del municipio de Alcalá y municipios vecinos a que nos acompañen en la realización del noveno carnaval del agua, el cual se llevará a cabo durante los días viernes 24 y sábado 25 de marzo. Invita Acueducto Rural Maravélez y Alcaldía Municipal de Alcalá. Péguense la rodadita de Alcalá para que disfrutemos de este hermoso carnaval del agua, en su novena edición. El reinado juvenil se destaca en el carnaval del agua dentro de las actividades que se realizarán. Se elegirá la reina del agua 2023 del municipio de Alcalá. Soy candidata en la novena edición del reinado del agua y los invito a que nos acompañen en la realización de esta hermosa ceremonia el 24 y 25 de marzo. No olvidemos que sembrar más bosques es más agua y más vida para todos. Desfile de carrozas y comparsas con representaciones ambientales, presentaciones artísticas, reinado del agua del adulto mayor y concurso regional de música popular y parrandera. Completan esta celebración del noveno carnaval del agua. Muy bien, y hoy se realizó el plan cosecha de seguridad en la primera jornada de recolección del año 2023. 7.900 recolectores van a arribar a los municipios de la subregión cordillerana de Córdoba, Génova, Pijao y Buenavista, donde se aglomeran la mayor parte de los cultivos cafeteros en nuestra región, el departamento del Quindío. Igualmente, Circasia y Finlandia, que aún cuenta con cultivos junto a Salento, ha dicho la Federación de Cafeteros en el departamento del Quindío, que esperan recolectar. En la primera jornada del año 2023, 120.000 sacos de café producidos, lógicamente, por el Quindiano, por personas del departamento del Quindío. 120.000 sacos de café arábico, además, que es la variedad que nosotros cultivamos. El Comité de Cafeteros del Quindío, productores del grano, alcaldes de los municipios productores, el Ejército Nacional y la Policía anunciaron el lanzamiento del Plan Cosecha Segura 2023 y además se abre oficialmente la época de recoger el grano de los cultivos en el primer semestre del presente año. Lanzó a escala nacional desde el corregimiento de Barcelona del municipio de Calarca el Plan Cosecha 2023. Se coordinó aquí en el departamento por parte de la coronel Patricia Lancheros, comandante de la Policía Quindío, del mayor Mauricio Vélez, comandante de la Policía de Carabineros y el capitán Marcelo Andrés Orozco Osorio, jefe seccional de inteligencia. La seguridad es el tema central en este encuentro, en donde se les entregaron a los productores las principales recomendaciones para evitar inconvenientes que puedan dañar el trabajo en las fincas productoras en la primera recolección. Pues nos van a acompañar todos los policías del Quindío en el proceso, porque finalmente el Quindío es caficultor y así estén, no sean muchas las fincas, solamente 5.500 fincas, bueno, pues están enclavadas en todos los municipios y están dispersas en todas las veredas de los municipios. Existen los cuadrantes, existe la seguridad cafetera de parte de la policía, tenemos maneras de comunicarnos con ella cuando veamos cualquier tipo de anomalía. En el departamento del Quindío se tiene como meta la recolección de 120.000 sacos de café y dentro de las cifras de producción y oportunidades laborales en la recolección del Quindío, se espera que cerca de 7.000 recolectores se incorporen a la subregión cordillerana, es decir, los municipios de Génova, Pijao, Córdoba, Canarca y Salento, además de algunas áreas de Salento y Circasia, zonas donde se produce el café en el Quindío. Muy bien, de 1.400 a 1.800 millones de pesos pasará el nuevo plan de premios de la lotería del Quindío. Nosotros hablamos con Rocío Acosto, a quien nos contó cuáles van a ser las estrategias comerciales de la casa de apuesta más importante del departamento del Quindío y la entidad que además transfiere mayor cantidad de recursos en el año 2022, 13.000 millones de pesos como recursos para asistenciar la salud de los quindianos. Rocío Acosta, gerente de la lotería. Más premios y más dinero podrán ganar los compradores de la lotería del Quindío, pues ahora han modificado su plan de premios para incentivar mucho más a los ciudadanos a realizar sus apuestas y probar suerte con la entidad regional. Sí, Jorge Lía, son muy satisfechos. Vamos a tener un nuevo plan de premios más recargado, un premio mayor más alto y pues la invitación es para que todos estén muy atentos y por ahora sigan comprando con nuestros 1.400 millones, pero muy pronto vamos a estar en un premio mayor mucho más alto. De esta manera, el premio mayor va a pasar a 1.800 millones de pesos y los soldazos cafeteros también aumentarán. Este nuevo plan de premios empezará a regir una semana después de la Semana Santa. Bueno, pues hay una primicia. Nosotros en el premio mayor vamos a quedar en 1.800 millones de pesos e igual vamos a tener unos sueldazos cafeteros también aumentados, unas aproximaciones, o sea, todo nuestro plan de premios va a quedar mucho más atractivo para los apostadores. Recordemos que la lotería del Quindío puede ser adquirida de manera física en diferentes regiones del país, pero además se puede obtener de manera virtual en concesionarios de chance. Además, la lotería invita a los quindianos a que la compren para tener oportunidades de ganar y contribuir con el fortalecimiento del sector de la salud. Muy bien, y presten mucha atención. Información de última hora. Vamos a establecer comunicación con el comandante del Cuerpo de Bomberos de Armenia para que nos explique cómo se ha atendido la emergencia en el sector de Patio Bonito Bajo y cómo se van a atender a tantas familias que se han visto afectadas por este incendio estructural. Qué lamentable, comandante. ¿Qué pasa en estos momentos en el sector? En este momento nos encontramos aún en el sitio. Las labores de extinción del juego continúan. Podemos decir que tenemos un 80% de las labores ya culminadas. Continuamos pues en las labores de remoción, de refrigeración. Tenemos apoyo de la policía, la Cruz Roja, la avenza civil, scout de emergencia, bomberos voluntarios, una máquina extintora de la estación central, una máquina de la estación Sinaí, un vehículo cisterna. Tenemos apoyo de bomberos Montenegro, de bomberos voluntarios Armenia, bomberos Zulemaida. Y apenas finalicemos labores de remoción, vamos a iniciar con las labores de censos con personal de la alcaldía de Armenia. Muy bien, hasta ahora los cuerpos de socorro continúan trabajando en el sector, tratando de sofocar las llamas que ya consumieron cinco viviendas en este humilde sector de la ciudad de Armenia. Vamos a ampliar mañana la información con el alcalde, con el mujer, cuál van a ser, digamos, estos apoyos para estas familias y estos incendios estructurales que se convierten en algunas oportunidades, en verdaderas tragedias para familias pobres, que básicamente lo pierden todo, en un siniestro. Yo soy Alex Morales, la gerencia regional desde el Quindío, Carlos Alberto Arturo Martínez, la producción en esta región del país de Pedro Pablo Gordillo. A ustedes, gracias, feliz resto de noche.